Música Silencio eterno entre tú y yo Siento que muero en esta situación La distancia me mata y solo sé que en sueños te puedo tener El tiempo pasa, mi mirada se malga Y duele saber que lo nuestro no puede ser Mi silencio parece eterno Y en el viento se van mis sueños Mi silencio es un lamento Mi silencio Es el secreto que abra mi interior Me abraza el frío de la ilusión Las veces se largan Y duele saber que lo nuestro no puede ser Mi silencio parece eterno Y en el viento se van mis sueños Mi silencio es un lamento Mi silencio Dime tú que vuelvo a ser Por no entender este porqué Mi alma falla en esta soledad Mi corazón atrapado está Esta ansiedad me voy a ganar Y ya no quiero sufrir más Ven y dime Mi silencio Mi silencio Y ya no quiero sufrir más Mi silencio Y ya no quiero sufrir más Mi silencio Mi silencio Mi silencio Mi silencio parece eterno Y en el viento Se van mis sueños Mi silencio Mi silencio es solo menos, mi silencio es todo mejor de amor.